Taitas Caporales Taitas Caporales Taitas Caporales Vamos de corazón Hoy comienza un camino De esperanza y devoción Eso carajo A nosotros Se nos respeta señor Los Taitas Eso Caporales Al compás De mis castelladores Porque siempre No va a estar Así nomás Sin mirar atrás ¡Hey! 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 Es mi canto de hermandad Para un inicio de amistad Hoy cumpliremos nuestra promesa Bailando siempre Mi caporal Hoy cumpliremos Nuestra promesa Bailando siempre Mi caporal Si el otro grado fue testigo El renacer fue ya lo ves Llevando en alto Mis cascabeles Somos los Taitas Caporales Llevando en alto Mis cascabeles Somos los Taitas Caporales ¿Por qué? Porque cuando no llego Se nota Y cuando me voy Se siente ¡Hey! 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 Este es el arte de enseñar Y el arte de aprender Señores Claro que sí, papá Otro rumbo Un nuevo camino Esta es Mi decisión La cadencia es mi razón En cada paso suena mi voz La tropa canta y baila el tesor Somos los capos de corazón La tropa canta y baila el tesor Somos los capos de corazón Es este canto de hermandad Para un inicio de amistad Hoy cumpliremos nuestra promesa Bailando siempre en mi caporal Hoy cumpliremos nuestra promesa Bailando siempre en mi caporal De mi andar A inseguirar Pero en las calles de esperar Es un orgullo mi corazón Que hice Taita mi decisión Taitas Caporales Vamos de corazón Hoy comienza un camino De esperanza y devoción Y siempre con Arun y Estudios De esperanza y de Adela Perd al pán En cada paso suena Y siempre con Arun y Estudios Y textos ¡Oh!